Si viajas a Colombia, todos los locales te darán una recomendación. Tienes que probar el café. Pues Doña Leticia no se ha resistido a tan deliciosa oportunidad e incluso ha ido más allá. Su Majestad, siguiendo las instrucciones del experto, se ha animado a preparar su propia bebida, que luego disfrutaría al máximo. Lo mejor es que todo ello no se ha llevado a cabo en algún restaurante o cafetería, sino en un lugar muy especial que ha visitado durante su último día en el país de América del Sur. El viaje que está realizando con la cooperación española la ha llevado hasta Cali. La esposa de Felipe VI aterrizaba en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla, Aragón, en la capital del Valle del Cauca. De allí se ha desplazado al municipio de Yotoco para recorrer la finca cafetera de la cooperativa Eco Común Seco Espe. Es ahí donde la cooperación española ha logrado que trabajen excombatientes de las FARC-EP en su regreso a la sociedad civil, generando para ellos alternativas laborales en el sector cafetero para mejorar sus condiciones de vida. Doña Leticia, que ha observado con gran curiosidad cada detalle de esta finca llamada Trópicos Frutos de la Esperanza, ha protagonizado un divertido momento al acercarse a un dulce y descubrir que se llama brazo de reina. Karina, una excombatiente de las FARC, no supo responderle por qué lleva ese nombre, contándole después lo importante que ha sido para ella trabajar en la finca. Dijo estar satisfecha con los conocimientos, las oportunidades y el apoyo recibido, y ha expresado, continuamos en este proceso soñando. Su majestad también se ha acercado a una zona recreativa donde ha conversado con unos niños. Este viaje supone el regreso de la reina a Cali, el lugar que ya visitó hace tres décadas como estudiante de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid para participar en el séptimo encuentro latinoamericano de facultades de comunicación que tuvo lugar entre el 24 y el 28 de octubre de 1994.